Hola, soy Doña Villanueva, senadora de Unidos Podemos en Común Podem en Marea. Ante una de las mayores crisis humanitarias desde la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea no ha estado a la altura. Según el informe de CEAR 2015, España recibió el 1% de las solicitudes de asilo de la Unión Europea. Esto supone 6.000 solicitudes, de las cuales solo 384 recibieron el Estatuto de Refugiado. Para una persona que viene de África es prácticamente imposible solicitar asilo de forma legal, como se refleja en las nulas peticiones de la Oficina de Ceuta y Melilla. Ahora se quieren adoptar centros de detención fuera de las fronteras de la Unión Europea, un modelo que es fallido, inhumano y peligroso. Solo en 2017, 3.175 vidas, hombres, mujeres y niños murieron en el Mediterráneo. Por todo ello, nuestro grupo parlamentario presentó una iniciativa que insta a nuestro gobierno a reformar el Acuerdo de Dublín y desarrollar el Sistema Europeo Común de Asilo. Exigir el fin de la militarización de las fronteras, de la criminalización de las personas y las asociaciones que salvan vidas. Desarrollar una política exterior responsable que abogue por la estabilización de los conflictos no intervencionista, como vimos con el Partido Popular en Siria. Esta iniciativa fue rechazada por una mayoría absoluta del Partido Popular, pero nosotras seguiremos trabajando para que el nuevo gobierno dé pasos en este sentido.